Amparo Poner un resguardo defensivo por delante, precaverse, salvaguardar. En Derecho, el juicio de Amparo es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. Suprema Corte, el poder de la justicia.